...Lota Quiñones, acá viene Quiñones, se mete al área, mete el disparo, queda ahí... ...Gol de Vigón, pues disparo, como para, como dirían los clásicos, escupirlo y Vigón aprovecha, Roberto. Sí, acababas de mencionar la lluvia, Pietra, gente como atenuante, ¿no? No llevaba gran cosa el disparo. Bueno, Quiñones, otra vez, bueno, lo intenta algo distinto, dispara muy forzado, pero sí, el error evidente de Barovero, que aprovecha muy bien Vigón. No va leyendo la jugada y termina simplemente empujando la pelota. Ese error del argentino, sin duda, deja ahí el esférico. Podría decir, sí, quizá la...